Hola que tal, aquí una nueva noticia ahora sobre Call of Duty Black Call Desclassified y es sobre el nuevo vídeo que se ha estrenado en el GetCom, que noticia no? pues si, otro vídeo en el GetCom y cosas que se han filtrado como que va a haber para modo multijugador 4 contra 4, ya sea vía wifi o vía internet o sea que va a haber multijugador para este pequeño título para la PC Vita pues nada más, ahí os dejo en la parte derecha del vídeo, os dejo el enlace al vídeo que han sacado nuevo en el GetCom y nada más, si os gustó votadme que os gustó y a ver si os podéis suscribir a mi canal para más noticias pues nada, hasta luego